hola amigos saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy he elegido un bizcocho bien mientras que es una delicia fácil de hacer y con sólo tres ingredientes si si me has oído bien tres ingredientes si lo quieres hacer te dejo la receta que abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos contamos el molde con mantequilla la base los burdes y el medio claro lo rociamos con harina lo movimos un poquito ya lo tenemos listo lo reservamos seguimos con la receta separamos las claras de las llamas reservamos las yemas y batemos las claras hasta que montamos punto de nieve y ya lo tenemos listo punto lo reservamos y vamos con las yemas los batimos y vamos añadiendo el azúcar poco a poco ponemos un poquito mezclamos y así con todo para que nos queda una crema perfecta de un bizcocho esponjoso ya lo tenemos listo y ahora añadimos las claras que hemos montado poco a poco también ponemos una parte la mezclamos poco a poco y ya la tenemos ponemos otra parte más y ahora añadimos el resto esclamos de nuevo es muy sencillo y muy fácil de hacer os invito a suscribir al canal y darle a la campanita para que llegan todas las recetas nuevas ahora añadimos almendras moledas ahora añadimos almendras moledas la mitad lo mezclamos hasta que se integra bien añadimos el resto y lo integramos también ya acá se lo tenemos ya acá se lo tenemos lo llevamos al molde y lo vertemos ya lo tenemos preparado ya lo tenemos preparado ya lo tenemos preparado ya lo tenemos preparado y con una lengua pastelera sacamos el resto lo deslizamos un poquito por arriba y lo llevamos al horno previamente calentado a 170 grados durante 40 minutos pasados pasado el tiempo abremos el horno y mira que pinta es una pasada no podéis imaginar como huele sacamos del horno y lo dejamos enfriar ahora que está frío del todo lo desmoldamos lo ponemos en un platito y lo presentamos y así de bonito queda y ahora os voy a mostrar como queda por dentro que esponjoso está mira que está frío mira que pinta no me digas que no es una maravilla y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una pasada me encanta si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao chao